Una vez más, como todos los años, uno de los eventos más importantes que tenemos a nivel comercial es el Hot Sale. Como todos los años somos partícipes y estamos dentro de las promociones que acaparan 8, 9 y 10 de mayo. Y bueno, tenemos bastantes productos para ofrecer, como todos los años, con buenos precios, buena financiación y bueno, dispuestos a que la gente nos visite y conozco un poco de precios, formas de pago y cuestiones parecidas. ¿Cuáles son estos productos que están en promoción para este Hot Sale? Tenemos varios productos, pero hacemos hincapié en los productos que son por ahí más solicitados por las personas que son lo que es aire acondicionado, cocinas, notebooks, televisores de 43, 50 pulgadas, impresoras, lavarropas, heladeras. Tenemos todos los productos, algunos de ellos están en las promociones y entran dentro del Hot Sale. ¿Estos son descuentos en el precio final? ¿Tiene que ver la promoción con la financiación? ¿Dónde está el beneficio para el cliente? El beneficio está siempre dispuesto a las posibilidades de pago del cliente. Tenemos financiación y promociones y descuentos dentro de los que son precios contado efectivo. Tenemos promociones para las personas que tienen crédito de la casa, que son muchos. Personas que por ahí también tienen tarjetas de crédito de los bancos. Así que en todos los medios de pago siempre hay algún beneficio y algún descuento acorde al valor del producto. ¿El crédito de la casa para aquellos que no conocen cómo es y qué es lo que tiene que traer la gente para obtener una financiación si no cuenta con ninguna tarjeta de crédito ni local? Particularmente lo que estamos solicitando es cualquier tipo de ingreso que tenga la persona. Puede ser recibo de sueldo, bono tributo, jubilación, pensión. Y el beneficio también de las personas que por ahí tienen también tarjetas es que por ahí la tarjeta en algunos rubros es mejor y le recomendamos a la gente dejarlas para productos o compras que por ahí no solicitan la posibilidad de crédito de la casa. Entonces también los invitamos a que se acerquen a hacer la indagación y conocer un poco lo que son las tasas de financiación. Y a las personas que también tienen recibo de sueldo, jubilación, se los evalúa acá, se les pide mínimos requisitos y pueden disponer de la compra de algún producto en la cuota que por ahí mejor le convenga y financiación, obviamente. Dentro de estos productos, ¿en oferta hay también algo que tenga que ver con telefonía celular? Celular sí, tenemos celular de la marca Motorola, modelos por ahí bien económicos que son celulares más o menos que parten a partir de 40.000 o 50.000 pesos que son celulares que tienen para lo que es telefonía celular buena capacidad de memoria, buena capacidad de RAM, un celular que es bastante fluido y lo que más se usa que son la definición de cámara que sacan muy buenas, lindas fotos y bueno, pueden elegir dentro de varias gamas de celulares. Bueno, está bueno pensando también que falta un poco, pero no tanto para el Día del Niño por ahí estos celulares son ideales como para el primer teléfono de los chicos. Sí, sí, ni hablar, son teléfonos que como digo, tienen buena capacidad por ahí los niños o adolescentes también, lo usan mucho para videojuegos, son celulares que tienen una buena definición un buen tamaño de imagen, entonces por ahí puede suspender o cambiarlo con un videojuego. Bueno, contanos un poco a la gente en qué horario se están trabajando durante estos días del Hot Sale. Con 6 estamos trabajando horario normal, horario de comercio, durante la mañana estamos desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y durante la tarde, de 4 de la tarde a 8.